¿Qué tal? Bueno, pues es martes y hoy tenemos sección de sedes excepcionales con el economista y escritor Fernando Trias de Bet. Buenas tardes, Fernando. Un placer tenerte aquí de nuevo. Hoy vienes a hablarnos además de los objetivos, ¿eh? Cuidado. Ah, pues mira, lo llego a saber y me traigo yo mi cámara reflex que tiene un objetivo que ni los aparatos. ¿Qué nombre no, Xavi? ¿No tiene nada que ver con esto? De esos no. De los objetivos profesionales, objetivos personales, el ponerse objetivos en la vida. Pues también me interesa, fíjate. Porque tenemos una relación extraña con los objetivos, Fernando. Amor-odio total, ¿no? Sí, porque además fíjate que se da una paradoja con los objetivos. A personas que no nos ponemos objetivos, al final entras en una dejadez, ¿verdad? Es decir, al final entras en una inercia, ya no te ocupas de nada, no tienes algo. En cambio, cuando a veces te pones objetivos, te estresas, ¿no? O cuando nos ponen objetivos, nos estresamos, porque quieres acometer aquel objetivo y si no es fracaso. Entonces es una relación difícil. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos propones? Paso a la pantallita. Venga, genial. Yo os enseño algunas cosas que he preparado. Bueno, básicamente, pues esa relación amor-odio, ¿no? Con los objetivos de los que hablábamos. Entonces me gustaría hablar algo de un poco escatológico, con esta imagen que pongo aquí. Eso es un váter, ¿eh? Eso es un váter, es un urinario masculino. Muy bien. Y esto tiene que ver con un concepto que quiero introducir muy interesante, incluso también a nivel educativo, para nuestros hijos, que son lo que yo llamo los efectos secundarios de un objetivo. Igual que los medicamentos, ¿verdad? Tienen el prospecto de efectos secundarios, vigila. Bueno, pues también los objetivos tienen efectos secundarios. Esto empezó en los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica. O sea, los servicios masculinos de los aeropuertos, lugares públicos, estaban hechos un desastre, porque los hombres, en algunos aspectos, somos así. Y probaban de todo. Probaban, no sé si lo habéis visto alguna vez, típico cartel. Oye, deje este servicio... Como le gustaría haberlo encontrado, ¿no? Que esto es como muy relativo. Efectivamente. Y no, esto no acababa de funcionar. A la gente, déjate. Entonces, al final, ¿a quién se le ocurrió? Mira, voy a poner el adhesivo de una mosca, convenientemente situada, cerca del centro, bastante cerca del desagüe. Para apuntar ahí, a la mosca. Claro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que llegue el usuario y, cuando realiza sus necesidades menores, apunta al invertebrado para ver si se va a cañería abajo. Ojo, a sabiendas de que es una pegatina. Claro. Porque se ve que es una pegatina, que no tiene relieve. Vamos, no estás muy mal de la vista o el usuario dice, bueno, esto es una pegatina. Aún así, no hay hombre que, por un instinto absolutamente animal y depredador que tenemos, que apunte para intentar machacar y hundir aquella mosca en el urinario. ¿Qué es lo que se consigue? ¿La mosca va abajo? No, no hay ni una sola mosca que ha caído abajo, que es un adhesivo y perfectamente incrustado. ¿Qué se ha conseguido? ¿Adivinamos? Que la gente intente... Apunte. Apunte como mínimo al sitio donde crea menos impacto fuera. Se consigue un servicio limpio, que era el objetivo final. Entonces, esto lo explico porque, fijémonos que el objetivo que se le plantea al usuario es, mate usted la mosca, pero en realidad no se consigue nunca, pero se consigue otro que es mantén. O sea, ese es el efecto secundario, ¿no? Vale, vale. Y esa cual es la lectura, que es muy importante, que es cuando ponemos objetivos a nosotros, a otras personas, en las organizaciones, a nuestros hijos, la vida profesional, personal, hay que pensar siempre no solo en el objetivo que me pongo, que lo puedes alcanzar o no, y es más o menos relevante, pero en los efectos secundarios que se derivan de cada objetivo. Porque eso tiene muchos, muchos más beneficios o posibles... Bueno, a veces se pueden perder cosas por el camino también, ¿eh? Claro, efectivamente, cuando tú pones unos objetivos que no tienen sentido, pues acabar machacando a la gente, ¿no? Evidentemente. O sea, que en resumen, nos vienes a decir que da igual si consigues el objetivo o no, igual el objetivo era otro. El objetivo no da igual no conseguirlo. Evidentemente, nos ponemos un objetivo para intentar lograrlo, porque si no, no estamos autoengañando. Lo que pasa es que, ya que te pones un objetivo, piensa además qué otros efectos secundarios se va a conseguir con este objetivo. Porque en caso de que no se logre, por lo menos por el camino que consigo. Y esta es la gran reflexión. Lo importante es saber a qué audiencia queremos, ¿no? Y creo que nos traes un ejemplo, justamente... Pongo un ejemplo, por ejemplo, muy interesante. Este fue el vicepresidente en Ejecutivo, John Young, de una importante empresa que fabricaba periféricos de ordenador, impresoras. Y él tenía una técnica que le llamaba los objetivos imposibles. Reunía a sus equipos y decía, oye, ¿qué tardamos en lanzar una nueva impresora? Bueno, pues eso es un periodo de un año. Y dice, vale, pues vamos a bajarlo a un mes. Todo el mundo decía, esto es imposible, no puedo bajar de un año a un mes. Decía, vale, me da igual, como veo que esto es imposible, quedáis eximidos del objetivo. Todo el mundo ya se relajaba, les eliminaba el estrés, la ansiedad del objetivo. Y yo decía, pero os pido que pensemos por qué no somos capaces. ¿Qué falla en nuestra relación con los proveedores, en nuestros procesos, los diseños? ¿Qué hace que no podamos lanzar una nueva impresora en un mes y tardemos un año? La gente pensaba, decía, es por este motivo, por este otro. Y luego a lo mejor bajaban de un año a nueve meses. No habían logrado el objetivo, pero todos los efectos secundarios sí. Y decía John Young, a lo mejor les pido una bajada de tres meses de salida y no la logran. O sea, la idea es que pueden ver otros caminos, aunque no lleguen a ese objetivo fijado por la empresa o por tu jefe, pero ellos son capaces de ver otros caminos. Al final cuando fijas un objetivo, trazas un camino. Vale, pero ¿eso es válido incluso si el objetivo era equivocado, Fernando? Puede ser perfectamente. Os traigo un ejemplo chulísimo, a mí me encanta, es un caso real. Y esto pasó con el ejército, un pequeño destacamento del ejército suizo, que tenían que hacer una gana patrullando, tenían una patrulla típica de expedición por la montaña. Era invierno y se ha previsto que durara durante el día. Se perdieron, les pilló la noche, no iban suficientemente preparados, no tenían tiendas de campaña. Alpes suizos, 20 bajo cero, empiezan las hipotermias, por aquí, no, por aquí no es, se van liando, se van liando, estamos perdidos, estamos perdidos. Era otra época, no había teléfonos, móviles, nada como ahora. Y en un momento dado un soldado dice, mi sargento, mi sargento, espere, tengo aquí un mapa, es de unas estaciones de esquí, pero igual nos puede ayudar. El sargento pilla el mapa, lo orienta, dice, sí, mira, este pico parece que es este, vamos por aquí, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora seguimos recto, 4 o 5 kilómetros a la derecha y salen del atolladero y llegan a una población y salvan la vida. Bueno, al día siguiente el capitán les pregunta cómo han hecho para salir, le muestran el mapa, mira y dice, hombre, esto está muy bien, pero no es un mapa de una estación de esquí alpina, es un mapa de una estación de esquí de los Pirineos. Ostras. Vaya. Y esto es un caso real. Madre mía, bueno, pero tenían un objetivo, tenían algo a seguir, ¿no? Eso es, esa es la lectura, el objetivo, como me decía Ruth, el objetivo era erróneo, pero al final les da una pauta. Entonces, antes iban a la deriva, iban deambulando, como se llama, aquí les da un objetivo, una línea que seguir. Y una esperanza. Y una esperanza, efectivamente. Oye, y a modo de conclusión, entonces, ¿qué tip nos dejarías? ¿Objetivos corto plazo, largo plazo? Yo diría que los objetivos hay que ponérselos, porque si tú no te pones objetivos en la vida, realmente entras en inercia, pero pensaría lo que hemos dicho durante toda la exposición, pensar muy bien, oye, si yo no consigo estos objetivos, ¿qué otras cosas voy a lograr por el camino? Y eso es lo realmente relevante, porque eso te lo llevas fijo. Bueno, pues, Fernando, si tu objetivo era que aprendiéramos algo de tu sección, ¿lo has logrado? Era un objetivo no erróneo. Nos vemos en siete días. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más tips. Chau, 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 chau Gracias.